¿Qué onda mis amigos? Miren, aquí estoy en la facultad Estoy con un compañero Platícanos, ¿qué quieres que le hagamos a tu calzado, mi buen Joe? ¿Qué onda Leo? Pues mira Básicamente, pues Blanquear el tema de las suelas Porque se amarillentaron con el uso Una limpieza que La verdad es visible que le hace Le hace buena falta Fíjate que por el uso de las motos Y el gimnasio, tú sabes Se desgastó la parte de la suela Entonces igual me gustaría que Pudieran ponerle algo ahí A ver si se puede restaurar Va que va mi buen Joe Otra vez para poder usarlos, porque pues pensaba ya tirarlos Honestamente, pero pues vi su trabajo Vi tus videos y Pues dije, vamos a darles otra oportunidad Pues si, no Créeme que estos van a quedar Para seguir usándolos Le vamos a hacer Subedita ahí con Moe, los vamos a pintar Los vamos a blanquear Si es necesario, otra cosa Se la hacemos Y créeme que te van a quedar Al 100% Super bien hermano Si, pues por favor Ahí te los encargo Y pues Ahí me avisas cuando estén listos Pues estamos aquí en la facultad ¿No? Aquí en la facultad de Contraduría De Administración Pues amigos Quédense viendo el video Y vámonos a la reparadora de cometa Y lo grabamos Hola que tal mis queridos amigos Pues fíjense que Como pudieron ver al inicio de este Videito Nos mandaron estos Air Force One Marca Nike Para darle este Pues ahora si que todo Todo el tratamiento ¿No? Meterlos al spa Para que queden bien Rejuvenecidos Aquí se lo vamos a mandar Al maestro Ulises Para que nos haga el favorzote De hacer esta chamba Pues en primera cuenta Tiene que tumbarle la suela Para ponerle el mismo modelito El mismo diseño Que es el Air Force One Que es el que Que lo tenemos en genérico Igualito al original Pero bueno Pues la verdad Para que se vean padrísimas Sale mi buen Uli Hay que tener bien afilado Ese machete Para que Corte Una cosa muy sabrosa Y bueno Estamos aquí En el estudio De reparadora De calzado El Cometa Y me está acompañando Leo Hola Leo ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Mis queridos amigos ¿Qué pasó papá? Aquí Platicándoles Un poco De esta reparación De mi amigo Joe Que me dijo Oye hermanito Traigo estos tenis ¿Qué mueves? ¿Se le puede hacer algo? Ya le dije Pues si hermanito Pues le cambiamos la suela Los pintamos Los restauramos Y pues aquí Estamos dedicándonos A hacer el video Y haciendo Haciendo la reparación De estos bonitos Air Force One Que ya hace tiempo No les traíamos Una restauración Muy completa Y por ejemplo Ahorita aquí El George Hace las chinelitas Junto con Vic Vean aquí Hay otros Air Force One Que nos caen bastante ¿Verdad? Yo creo que es El parque De suelas Que más En suelan ¿Verdad? ¿O cómo ves? Así claro Es que estos Tennis Air Force One Se pusieron de moda Ya hace varios años Y pues la verdad Se los compran Los chavos Los empiezan a desgastar Y ahora Hay que irlos a reparar Y es un modelo Que se está ahorita Reparando mucho Y lo más importante Y lo más padre Es que la suela Si la están fabricando En el mismo modelo Y pues ahora Si que quedan Casi 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 Idénticos Si Y por ejemplo Hablando de otro modelo Por ejemplo El Air Max Que se nos ha conseguido La suela Por si nos están viendo Fabricantes de suelas Allá En el rumbo De San Francisco Del Rincón Guanajuato Que es la mera mata De este tipo De suelas Pues hagan ese modelo Hagan ese modelo Y vas a ver Que todos vamos a salir Ganando Va a ser un ganar Ganar ¿Dónde va el Ulis? Este Leo Está subiendo Al apartado De la bodega El almacén De suelas Vean mis amigos Aquí les grabé Un poquito Tenemos suelas Air Force One Color liga Color multicolores Aquí las Air Force One Las Air Jordan También Las Converse Las ambas Y muchos modelos También para calzado Vean aquí Un paneo bonito Aquí de todos Los maestros Vean ahí Formaditos Los tres El maestro Mío El maestro José Luis Y el maestro Uriel Trabajando Los tres En el banco De acabado ¿Cómo ves? Órale Padrísimo Y sabes que También me gusta Todo el equipo Cometa Uniformado Eso es importante Para que se vea Así que Que hay Buena Buena armonía Y buena Buen Buen Compañerismo También Eso quiere decir Y aquí ¿Qué es el Moyoye? El Moyoye Está pintando Unas chinelitas Porque eran Unas Que estaba Avientando El maestro Vic Y le dijo Al Moyoye Es que no tengo Esta piel ¿Me puedes hacer El color? Le hizo el color Y ya está Pintando La suelita Perfectamente Oye mira Aquí estamos Con pegamento Chingón Protagonista De casi Casi Todos nuestros Videos Órale Al escenario Ese pegamento Chingón De veras Que es más famoso Que el Brut Willis Y que todo Esa bola De actores Porque aquí Participa En todos Los videos Y de venta Próximamente En Amazon Ya estamos Ahí trabajando Con el equipo En el equipo De marketing Y ventas En línea Para que ese Producto Salga bien Distribuido A nivel Nacional Mundial Y de adonde Quiera que estés Ahora sí Que nacional E internacional Mira aquí Lo que me gusta Leo Que le rellenan Ahí Los huecos Esos Que luego Esos huecos Tan traicioneros Que luego Se rompe La plantilla Y lastiman Y bien gacho Miren aquí Ahora el Moy Se dedicó A lavar Las Las Laces Las está aquí Lavando con Foam Magic ¿Qué es eso De laces? Son las agujetas Para nuestros amigos Porque aquí Puro Pique Spanish Las agujetillas Aquí El maestro Moisés Está dedicando Y vean Aquí estamos Viendo al Al buen Julio El buen Julio Ya sabes Que es el Cosedor Este Que nos Apoya Con toda La costura Aquí En reparadora De calzado El cometa Que es La que maneja La Landis La 36A Que es Especialista En este tipo De máquina El buen Julio Y mira aquí Hasta la costura Estamos grabando Y mira el bisturí El bisturí Importantísimo Que nos acaban De De traer De grado Quirúrgico ¿No Leo? De grado Quirúrgico Mandamos a pedir Que hoy Lleguemos unos 8 Bisturís Y uno Trooper Que ese Es de alta calidad Y ahora sí El Foam Magic Te vendrá En Mercado Libre Y aquí Lo estábamos Limpiando Estamos grabando Como hace Esta limpiadita El maestro El maimoy Le gusta que le digan Maimoy Quien sabe por qué Pero no le gusta El maestro Le gusta el Maimoy Ok pues hay que Consentirlo con eso Si él pide así Así hay que decirle Maimoy Sale Y también aquí Aparecía Vendemos dos El individual Y el kit Y también vendemos En un Este kit Conjunto Con la magia esponja Aquí me gustaría Mencionarles A nuestros amigos Que en la magia esponja Nosotros lo ocupamos Con pura agua Pero el maimoy Me dijo Oye sabes que Leo Yo voy a aplicar Ahora otra técnica Usó la magia esponja Y con tantito shampoo Empezó a limpiar Y dice que Blanquea mejor ¿Qué opinas de eso? Orale Bueno pues Aquí también estamos Para experimentar Y pues bueno Todo lo que sea Mejorar Para todo Para poner Ofrecer mejores cosas Aquí A todos los Todos los clientes Pues adelante ¿No? ¿Qué van a hacer ahí Leo? Oye pues ahora Le pusieron su horma Y le están poniendo Tiner para adelgazar La piel Y afinarla Ahora sí que Plancharla un poquito más Y después Para aventar la pintura Y que diera De mejor Forma Aquí el maestro Edu Bueno es aprendiz El aprendiz Edu Sí 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 No es ese El aprendiz Exactamente Que ya la verdad Ya nos ha durado Varias semanitas Y se le está Se ha rifado Se ha rifado Y se está aprendiendo Y pues como que Bien dedicado Y no está en su celular No está echando relajo No, no Bien Bien concentrado El chavo Aprendiendo Hoy Estábamos grabando Un video De una restauración De unos Nike De cuatro colores Y el mohilo Y el mohilo Se empezó A coser Amado Y el ledo Ahí estaba Viendo Como lo hacía Yo vi que ya estaba Como animándose A aprender Cosas nuevas A coser Amado Esperen el video Mis amigos Que padre amigos Fíjense que esto Así este chavo Está jovencito Tiene 17 años Veanlo ahí Y me ha gustado Su actitud Y la verdad amigo Y esto Si nos están viendo Muchos amigos En donde nos quieras ver Si si eres joven Mira Si no es tuyo Si no Lo tuyo No es la escuela O sea que no te aguites No te chicopales No te des por vencido En los oficios Y bueno Aquí voy a hablar De la reparación De calzado Pero si a ti te gusta Algo En oficios También son muy socorridos Y la gente Hay futuro Hay futuro Entonces Si te gusta algo Dedícate a eso Y hazlo con Singular fe Y alegría Y ponle el corazón Y todo el empeño Y la verdad que La vas a hacer Piensa en grande Y te iré en grande Dicen por ahí Miren aquí Este chamaco Pues ya la está haciendo Algo Pues si justamente Como ayer Te comentaba Que ya existen Escuelas de zapatero En Estados Unidos En Austria En España Y en México Que imparten Cursos de oficios Herrería Electricistas Carpintería Y reparación De calzado Entonces mis amigos Quien quiera Aprender este oficio Créanme que Hay 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 buen futuro Y apoyemos El oficio Mis amigos Que hay Hay mucho Por recorrer Si claro Entonces aquí El claro ejemplo Aquí Edwin Edwin que es aquí Del rumbo de la Magdalena Contreras Y llega temprano Se queda horas extras Y que padre Oye y también Hay que mencionar El buen Harvest Como ves Hay que sacarlo Un video Para platicar De él Y que lo conozcan Pero lo que me gusta De él Es que la otra vez Atendió A un Estadounidense ¿Verdad? Si claro Llegó a arreglar Su calzado Y que no sabe Hablar español Este cliente Y Harvey Entonces sabe Hablar inglés Que tomó un curso Ahí en la UNAM Y pues sabe Y lo atendió Puro En puro Bilingüe Si la verdad Lo atendió Muy bien Voy a dejarle Las imágenes Imágenes Hay unos videos Más adelante Para que vean Como el buen Harvest Atendió En inglés A nuestro cliente Desde Estados Unidos Bueno Ahorita El Edwin Ya le está poniendo Sus agujetitas Los Le puso Por último Su sellador Luxol Marca Arrow 100% Marca mexicana Y Muy buena Y recomendada Aquí por el equipo Cometa Y pues mis amigos Les recuerdo Que pueden Checar nuestras Páginas De Mercado Libre Y Amazon Ya estamos ahí Vendiendo Bastantes productos Y ya Estoy a punto De meter Ormas Jordan Shields Que son las Shields Son las Ormas Para usar En estos Air Force One Y que no se te arroguen A la hora De tu estarlos usando Entonces si conoces Esas shields Que hablo Voz oficial O no Si Si las he visto Y pues luego Los chavos Llegan a buscar Que son para Que La chaviza Para que no se les Arruguen sus tenis Y pues si No los conocía Pero tal Nuevo producto También aquí En el cometa Vean la rapidez Que tiene este chamaco Para ponerle Las agujetas Y oye Tu amigo Va a quedar Contentísimo Oye Pues a ver Que va a decir El buen Este Joe Porque vean Le incluí De que sus Plantillitas Bien blanquitas Vean Nuevecitas También le regalé Estas hormas El perfumito O sea Le di un Buen kit La verdad Yo creo que Va a salir Muy agradecido El buen Joe Y pues vamos A ver Ahora si Que que opina A ver Que Tu como viste Esta reparación No pues al 100 De Y pienso que Tu amigo Leo va a quedar Bien feliz No pues si Y ahora si Que a A estudiar Ahí en la facultad De administración Y contaduría Estamos en En la carrera De administración Para que En el hecho Mis amigos Vean Ya estamos Aquí en la fac Y le vamos A hacer la entrega A nuestro amigo Joe Joe vean Ya están los tenis Le restauramos Totalmente la suela Y los pintamos Los lavamos Que opinas De ellos Mi Joe Vamos a quedar Un de lujo Que cambioso La verdad Si que como Te los di Si es una gran Diferencia Muchas gracias Ahí van Con sus armas Incluidas Uy si si Estas de venta En Mercado Libre Por si quieres más Órale No pues de lujo Muchísimas gracias Y voy a seguir Trayéndote más tenis Que me vayan a saliendo Te voy a recomendar Mucho Muchas gracias Y andamos en contacto Y pura FCA Y recuerda Que se hacen trabajos Milagros Síganos en redes Comenten y compartan Adiós